A esta hora estamos de vuelta con más información y cada vez más cerca de la Navidad, varias actividades que ya se están realizando como la pastoral navideña y es Axel Cardona que tiene más información respecto a esta pastorela que se disfruta ya a pocos días de la Navidad. Adelante Axel con la información, te escuchamos, buenas noches. Gracias compañeros, en estudio es una noche de paz y realmente la hemos disfrutado en esta pastorela de la paz y está conmigo precisamente una de las organizadoras de este evento quien ha preparado a este grupo de pequeños artistas que de hecho lo han hecho muy bien durante toda esta noche. Está llena la iglesia, todas las personas muy felices y contentas porque el mensaje que se quiere mandar es el mensaje del nacimiento de Jesucristo que es lo primordial en estas fechas de paz y amor en Guatemala y en el mundo. Por eso nos comunicamos ahora con usted para que nos cuente cómo se prepararon los muchachos que lo han hecho muy bien, sus papeles, cada uno ha hecho diferentes papeles durante varias temporadas. ¿Cómo surge esto? Surge como una tradición familiar. Nosotros empezamos a hacer la pastorela a mi abuelita, todos los primos a mi abuelita y la gente empezó a pedir participar en la pastorela o venir a ver la pastorela y entonces a finales de los 60 es cuando se abre a todas las personas y empieza el colegio Castillo de María a participar en la organización ya como colegio, no como familia de esta pastorela. En 1974 coincidió la pastorela, antes la hacíamos solo un día, con el 12 de diciembre y ese día mi mamá Magdalena de Ocano es la que se le ocurrió usar los trajes típicos y hacer una pastorela de nosotros, usando lo de Guatemala, que somos todos nosotros, para dar el mensaje de eso, de Navidad no es solo regalos y Santa Claus, sino que es el nacimiento del niño Jesús y la pastorela está adaptada a costumbres y tradiciones de Guatemala. De hecho, en este momento estamos viendo uno de los bailes folclóricos de nuestra cultura, también adaptada a este momento importante del nacimiento de Jesucristo. Hay muchas personas de ellas que han hecho varios papeles, como por ejemplo, los pastorcitos ahora han hecho el papel de José, han hecho papeles de nobles y ahora pues ellos van incursionando en este mundo artístico y que de hecho pues la mayoría de ellos quiere seguir en este mundo artístico. Sí, la mayoría porque todos quieren llegar a ser San José y la Virgen y para eso no es solo venir y yo quiero ser la Virgen, tienen que haber participado durante muchos años para poder optar a ese papel más importante. Y además se vive la pastorela desde diferentes puntos de vista, pues siendo uno pastor o ovejita o siendo ya el rey mago o diferentes papeles, ¿verdad? Bueno, hemos visto que hay una logística muy impresionante, que de hecho han tenido un burrito, han tenido coro, han tenido musicalización, luces, un escenario espectacular. ¿Cuánto tiempo nos llevó eso? Nos llevó mucho tiempo, pero es con todos los años, conforme los años. O sea, el escenario es prácticamente nuevo de hace unos tres años. Antes era de Duroport y se nos fue destruyendo y lo volvimos a hacer otra vez, ¿verdad? El burrito, los camellos también. La musicalización, o sea, la música, el coro, es el coro de la Vespertina del Colegio Castillo de María y desde 1985 ellos participan y cantan todas las canciones. Y la marimba la tocan también el grupo de marimba del colegio. Ellos aprenden estos bailes específicos para esta actividad y durante todo el año en el colegio, pues, tocan otras canciones en marimba. Bueno, para ir finalizando este enlace a los estudios de la televisión guatemalteca, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría en esta noche tan emocionante porque estamos viendo a los pequeños actuar y revivir este momento histórico de nacimiento de Jesucristo para que reine la paz en los hogares guatemaltecos? El mensaje sería que la paz empieza en nosotros con la familia y que todos, por favor, enseñémosle a los niños el respeto a las otras personas y así todos vamos a tener paz y respeto en Guatemala y ser amables con las otras personas en el tráfico y en todos lados pensando en Jesús, en el mensaje que Él nos dejó. Bueno, con este mensaje de amor y paz y recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, siendo partícipe de esta pastorela de paz desde la Iglesia Santa Delfina en la Zona 2, volvemos a Estudios Centrales, por supuesto, dándoles el mensaje de que reine la paz y el amor en los hogares guatemaltecos. Buenas noches. Buenas noches, Axel. Gracias por este enlace desde la Iglesia Santa Delfina recordándonos las tradiciones guatemaltecas, pero sobre todo el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. Con este mensaje nos vamos a una pequeña pausa. Siga con nosotros, enseguida estaremos de vuelta con más noticias.